La Guara Pachanga La Guara Pachanga se puede bailar La Guara Pachanga se puede gozar La Guara Pachanga se puede bailar La Guara Pachanga se puede gozar Si quieres fumar el tabaco, si quieres tomar el café Como cubano, recuerdo de la vieja para bailar La Guara Pachanga se puede bailar La Guara Pachanga se puede gozar La Guara Pachanga se puede bailar La Guara Pachanga se puede gozar Bocoribale, jerejo, boquero, boquave Si tú no vas a ver esto, no puedes bailar La Guara Pachanga se puede bailar La Guara Pachanga se puede gozar Tú tienes burú, burú, tú tienes burú, bambe Tú cambias palo, parrumba Por lo mío, por tu pueblo La Guara Pachanga se puede bailar 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 La Guara Pachanga se puede gozar La Guara Pachanga se puede bailar La buena pachanga se puede bailar, la buena pachanga se puede gozar Pero que tú estás muy bien, pero dice que es nuevo Voy a ponerme pa' ti porque tú tienes esto La buena pachanga se puede bailar, la buena pachanga se puede gozar Si de mujeres se trata yo soy muy bien en la puerta Prefiero donde a gente que me dé una vez La buena pachanga se puede bailar, la buena pachanga se puede gozar Agua y poco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!